y ahí que pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal chavales les traigo un nuevo vídeo de la tienda como ya sabéis han salido han salido de vuelta las skins por aquí tenemos estas skins han salido dos nuevos estilos como estamos viendo por aquí por pantalla los dos nuevos estilos de la skin militar estrellada y nada este ha sido el nuevo estilo por aquí tenemos la otra skin que está por aquí abajo de la chica también ha salido el nuevo estilo como vemos por aquí y ahí sigue esto si este vídeo chavales llega a 100 likes mañana estaré sortiendo una de las dos skins por 8 euros así que ya sabéis agregarme a mi idea de piquen que la dejará aquí en la descripción para que me tengan ya agregado y nada y sin más relación espero que haya gustado el vídeo si es así dejar un plazo de like si sois nuevos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós